¡Hola gente! Bienvenidos a AcuSports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano, así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, con varias noticias para comentar y analizar, arranquemos directamente con esta, porque el día de hoy se llevó a cabo el sorteo tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana para los octavos de final. Tenemos cuatro representantes en competiciones internacionales, Independiente del Valle en la Copa Libertadores, Liga, Barcelona y Emelec en la Copa Sudamericana, así que vamos a ver cómo quedaron los sorteos. Podemos ver que entre el ganador del playoff de Sporting Cristal y Emelec, se enfrentará a Defensa y Justicia. Y Liga de Quito, que ya está clasificado a los octavos de final, enfrentará a Nublense o Audax Italiano, cualquiera de los dos chilenos. Mientras que entre el ganador de Barcelona y Estudiantes de la Plata, se enfrentará a Goyas. Así está el sorteo para los octavos de final en la Conmebol Sudamericana. Esperemos que les vaya de lo mejor a nuestros equipos ecuatorianos, Liga esperando rival, y ojalá que Emelec y Barcelona puedan estar en los octavos de final. Mientras que por Copa Libertadores, a Independiente del Valle le tocará enfrentar a Deportivo Pereira. Así están los cruces definidos ahora en los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Ojalá que le vaya muy bien al conjunto rayado del Valle. Y ya que estamos hablando de Independiente del Valle, vamos a hablar de la Copa Libertadores, pero sub-20. Porque el día de hoy Independiente ganó y ya está acariciando la semifinal. Independiente del Valle consiguió un triunfo muy importante tras vencer 1-0 al Envigado de Colombia. En su segundo encuentro de la fase de grupos en la Copa Libertadores sub-20 que se disputa en Chile. Los rayados fueron superiores durante los 90 minutos. Y gracias a un tremendo golazo de Klinger, se llevaron los 3 puntos que lo dejan con un pie en las semifinales del torneo. En la última fecha, Independiente del Valle enfrentará a Always Ready. Y el conjunto ecuatoriano tiene todas las chances de acceder a la siguiente ronda. ¡Qué golazo el que se hizo José Klinger! Realmente un espectáculo. Independiente del Valle con paso firme, es uno de los candidatos a llevarse esta Copa Libertadores. Siempre que juega una Copa Libertadores sub-20, Independiente es candidato. Y ojalá que este año lo vuelva a conseguir. Pero sí, golazo y muy cerca de la clasificación a la gran semifinal. Gol, asistencia y MVP para Leonardo Campana, el capitán del Inter de Miami de Leo Messi. Leonardo Campana regresó a la titularidad. ¿Y cómo le fue? Bueno, anotó un gol. Aportó con una asistencia para que su equipo pueda empatar agónicamente. Fue designado el mejor jugador del partido. Y portó la banda de capitán del Inter de Miami, ni más ni menos. El día de ayer se enfrentaba el Inter de Miami contra el Columbus Crew de Gustavo Vallesilla. El ecuatoriano jugó los 90 minutos. Y pudo aportar con el primer gol de cabeza. Y una gran asistencia para un golazo de chilena. Y con eso poner el agónico empate. Al final del partido, Leonardo Campana fue elegido como el mejor futbolista del encuentro. El man on the match. El MVP. Así que ya lo saben, un partidazo de Leo Campana que había perdido un poco el espacio. Le dan otra vez la oportunidad. Y bueno, responde de qué forma, ¿no? Siendo el mejor jugador, anotando un gol, dando una asistencia. Es decir, protagonista en los dos goles de su equipo. Liderando al Inter de Miami. Una completa locura. Bien, por el tricolor le felicitamos por su gran actuación. Y a seguir adelante. Esperemos que pueda seguir siendo titular. Que agarre racha goleadora. Y si sigue siendo el capitán del Inter de Miami. De Lionel Messi. Pues una locura. Éxitos a Leo Campana. Perdiz es tu piñán entre los mejores laterales de todo el mundo. La cadena global tan conocida ESPN. Elaboró el top 10 de los mejores laterales por izquierda de todo el mundo. En esta lista aparece un ecuatoriano. Se trata de Pervis Stupiñang. Jugador del Brighton. Y es que el también jugador de la selección ecuatoriana. Tuvo una gran temporada con las gaviotas. Para ESPN. El primer lugar lo tiene Alfonso Davies. Así que vamos a ver esta lista. Alfonso Davies, Bayern Múnich. Theo Hernández, Milan. Sinchenko, Arsenal. Robertson, Liverpool. Ake, Manchester City. Shaw, Manchester United. Pervis Stupiñang, Brighton. Valde, Barcelona. Y para abajo. Así que Pervis Stupiñang ocupa la posición número 7. De mejores laterales por izquierda de todo el mundo. Según ESPN. Y como no, si fue uno de los mejores laterales por izquierda de toda la Premier League. Es uno de los mejores laterales por izquierda de todo nuestro continente. No, lo de Pervis es una locura. Un nuevo reconocimiento. Uno de los mejores laterales del mundo. Son palabras mayores. Que orgulloso que el tricolor esté teniendo este gran presente. Y que se lo considere como de los mejores de este planeta. Y ya que estamos hablando de Pervis Stupiñang. Y de laterales izquierdo, reconocimientos y todo. Adivinen que. El ecuatoriano es el lateral izquierdo más caro de las selecciones con Mebol. Pervis Stupiñang cuesta 32 millones de euros. Y con esto lidera la lista. Vamos a ver la lista. Pervis Stupiñang líder con 32 millones. Y miren la diferencia con el segundo. Ojo, todo esto es con las selecciones con Mebol. Comparados con jugadores con laterales por izquierda de las selecciones de nuestra Conmebol. Matías Oliveira, 18 millones. Hay muchísima diferencia. Tercer lugar, Marcos Acuña, 10 millones. Cuarto lugar, Alex Telles, 7.5 millones. Quinto lugar, Junior Alonso, 7 millones. Y para abajo, ¿no? Pervis Stupiñang ganador con amplia diferencia. 32 millones de euros. El más caro de esta lista. Bueno, no hay nada que decir de Ecuador para el mundo. Pervis la bala, Stupiñang. Y poco más que comentar y añadir. Espero que les haya gustado el video. Un enorme saludo y un gran abrazo. Hasta luego.